Hola, soy Lelis, el día voy a preparar una jalea, bien, aquí tengo caramares, trozos de pescado, más o menos medio kilo de cada uno, yuca, san colchada, huevos, cebolla para relazar, harina para envolverlo, pescados, plátanos para hacer chifles, aquí tengo pimienta, san, comino, y cazón, bien, vamos a comenzar por hacer los chifles, con estos plátanos de racos, bueno, vamos a caer los chifles, aquí estoy cortando los plátanos para hacer chifles, para la jalea. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bueno, los voy a freír. Bueno, los voy a freír para hacerla, para ponerle a la jalea. Ahora lo vamos a hacer. Bueno. Vamos a pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los están dorando estos chifres. Sirven para acompañar la jalea. Luego los voy a poner a este depósito que está con papel para que absorba lo que le quede de aceite. Así quedan más secitos. Y si quieres aquí mismo puedes ponerle la sal. Y así quedan saladitos. No pasa nada. Solo van a quedar saladitos. Igual se hacen con las papas también. Ya están. ¡Gracias! 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 Los chifres cuando los preparas. También los pueden volar. Tendrán buen tiempo. Hasta un mes pueden durar. Pero hay que guardarlos en bolsa de papel. Para que queden crocantitos. 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 ¡Gracias! 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 Cu Shi' ¡Gracias! Pero aquí... Y aquí le vamos a poner los años. Y si ya no tenemos que poner eso. Y detrás... Serán caros en desde luego. ¡Gracias! 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 Me gusta cocinar con la música Si no, no hay comida Estos se quieren pegar No hay comida ¡Suscríbete al canal! 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 Chifles Tiene canchita, también pueden ponerle canchita Esto es lo norteño Bien, ponemos el pescado Este es el piso Bien, ahora le voy a poner esta cremita Que la preparé con mayonesa Voy a poner para este ladito Y la salsita que también yo la preparé Que es con cebolla, limón, tomate Culantro, hojicito Y aquí ya tenemos Esta deliciosa Jalea Ya saben, ustedes pueden ponerle Más mariscos, si o sea Lo hacen de la misma forma Los fríen Aquí se los dejo Miren Así quedó, que rica Los chifles son Hechos a mano Ya lo vieron como los hiciste, son fáciles Entonces Aquí los dejo Que tengan un buen día Y que Dios los bendiga Espero que lo preparen Quedó muy rico Y es fácil Que se los dejo Que se los dejo Que se los dejo